¿Qué onda bandas? Bienvenidos a un nuevo video, hoy les traje un review de mis chorreadores para toda la banda que quiera comprarme, les voy a dejar aquí en la descripción mi Instagram para que me manden un mensaje y ahí se los vendo banda a pura calidad precio manejo 15 colores diferentes y también tengo neón y si quieren que haga un review de los colores neón déjenme un comentario y pues sin nada más que decir banda comencemos con el review pues así traen las puntas banda, las puntas están hechas de un material que no se deshace perros están algo bien, las pueden pasar por el cemento, por los postes, por donde quieran y pues pintan bien chingón, vamos a empezar calando el color amarillito canario miren banda chorrean algo bien ya depende de ustedes como les gusten los taggers si les gustan bien chorreadotes como a mí pues le aprietan y si nomás quieren aventarse un tagger hay trancas pues no le apreten tanto ahora vamos a calar el color negrito banda para que vean su pigmentación están bien chingones miren pura buena calidad perros para que se salgan a aventarse sus taggers bien chorreados miren pura calidad perros y lo mejor de todo que los doy bien baratos perros y si les llegan hasta las puertas de su casa ahora vamos a calar el color azulito azul fuerte no mames, se ven bien pasos de verga también miren el rojo banda rojo sangre a la verga pinta bien perrón a este no le apreté tanto porque se me va a chorrear hasta abajo se va a hacer un cagadero pero pues la neta está algo bien la pigmentación banda guachen a mí la neta banda me gusta tagger bien harto y les voy a contar una historia yo compré un chorreador en una graph shop y la neta me vendieron pura agua banda y lo abrí lo destapé y me hice un tagger y nada pues la neta se veía bien transparente esa mierda y dije venden pura caca los vatos nada más quieren sacar varo y pues yo decidí hacer los míos y pues la neta guachen también pasó de lanza ahora vamos a calar el moradito el moradito acá aquí mero ahí mero el naranja banda para que pigmente acá más vergas banda trae agitador lo tienen que agitar para que toda la pintura se revuelva y pues ya pinté más verga este es el naranjita pura chuleta mira algo bien mira me ha pasado de arriba la neta cual más me falta ya calé el negro el morado el rojo el naranja el amarillo y el azul también tengo también tengo este color como rosita coral banda tengo manejo 15 colores diferentes y tengo de color neón 5 dejen en los comentarios si quieren que les haga un review de los colores fluorescentes pero este me lo voy a aventar me lo voy a aventar hasta acá arriba chingue su madre vamos a ver mira este no hombre pura chuleta la neta guache algo chingón este 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 es un color fosforescente es el rosita banda lo voy a calar para que vean como pinta este donde me lo aventaré este la neta ya no me queda tanto spot a ver chingue su madre aquí mero guache hago envíos a todo méxico banda con un costo extra pero pues te llegan hasta las puertas de tu casa y lo mejor de todo pues los doy bien baratos perros pura calidad y precio ya se la saben pues así pintan banda pigmentan algo bien ya se la saben les voy a dejar aquí en la descripción en mi instagram por si gustan comprarme hago envíos a todo méxico y también afuera de méxico pero el envío es un poco más caro entonces si gustan comprarme perros mandenme mensaje ahí yo les voy a estar contestando y pues nos vemos en un siguiente video perros andense de lujo ya se la saben un saludo de parte de su compa del debo Gracias.